Salmo 30, lágrimas y alegría. Este Salmo tiene un movimiento propio. La vida humana conoce alternativas extremas de alegría y sufrimiento, que no hacen parte del destino, hacen parte del propósito de Dios en nuestra vida. Este Salmo está dividido en cuatro partes, cuatro polarismos, es decir, muerte, vida, llanto y alegría, y luego se repetirán algunas acciones concretas de esos polarismos. Este Salmo contiene una acción de gracias por la sanación que ha orado en el orante. Está unida a la enfermedad con la súplica, pero unida también la acción de gracias con la liberación que Dios ha orado en el orante. Versículo 1. Salmo, cántico para la dedicación de la casa de David. Cuando David utiliza aquí el cántico dedicado a la casa, dicen algunos exégetas que posiblemente es el cuerpo de él como templo, por la sanación que ha orado en su vida. Recordemos que el contexto más o menos lo que algunos exégetas intuyen es la experiencia que David ha tenido en el capítulo 21 del libro de Primera de Crónicas, en las cuales David realiza un censo para saber qué fuerza tiene, qué soldados tiene, y se le ha olvidado que la fuerza le viene de Dios. Por tanto, le recae sobre esa necedad, sobre ese pecado de autosuficiencia, una enfermedad, y luego ve cómo Dios actúa en la vida de él, le restaura nuevamente sus fuerzas. Por eso el Salmo contiene un sufrimiento interno del salmista, pero también una alegría enorme por lo que Dios le ha perdonado y le ha curado. Versículo 2 Yo te ensalzo, Yahvé, porque me has levantado, no dejaste reírse de mí a mis enemigos. Versículo 3 Yahvé, Dios mío, clamé a ti y me sanaste. Versículo 4 Tú has sacado, Yahvé, mi alma del cheol, me has recobrado de entre los que bajaban a la fosa. Es decir, aquí lo más importante es que el orante experimenta un Dios liberador, un Dios poderoso que lo ha sacado inclusive de la muerte. Utiliza el cheol, el lugar donde ya viven los muertos. Es decir, está experimentando dolor tan profundo en su alma que necesita que Dios haga una intervención poderosa en su vida y la está viendo. Dios se quedará sin un adorador. Dios se quedará sin un hijo más. David como que utiliza esa imagen de pedirle a Dios que se acuerde de él, que es verdad que ha fallado, pero que con él, en el cheol, en la muerte, no logrará nada. Antes perderá. Por tanto, trata de tocarle el corazón a Dios. La redención viene entonces después del sufrimiento. El objetivo, por tanto, no es destruir el pecado. Eso le toca a Dios como tal. A mí me toca transformar ese pecado con la gracia de Dios. Versículo 5 Salmodead a Yahvé los que le amáis, alabad su memoria sagrada. Versículo 6 De un instante su cólera, de toda una vida a su favor. Por la tarde visita de lágrimas, por la mañana gritos de alboroso. Aparece el segundo polarismo, llanto y alegría. Es decir, de la noche a la mañana. En el mundo bíblico, ya lo habíamos comentado, Dios, el día, lo crea en la noche y termina en la mañana, en el amanecer. Para el hombre, la vida inicia en la mañana y termina en la oscuridad. Tiene una infancia, tiene una vida que termina con la muerte. Para Dios no. Para Dios la vida es una lucha constante, pero terminará en un día sin ocaso. Es lo que precisamente el salmista le está recordando. Por la tarde nos visitan las lágrimas, por la mañana gritos de alegría, la luz de un nuevo día, la creación. Es decir, el salmista le está pidiendo que lo recree, que haga una nueva creación en él, que lo salve, lo libere, lo sane. Versículo 7 Aparece el tercer polarismo, la estabilidad versus la vacilación. El hombre que vacila, Dios que es estable. Nuestro pecado nos hace vacilar, pero Dios, como es la verdad suprema, no puede vacilar. El pecado de la seguridad es sí mismo. La confianza en Dios es la fuente de la estabilidad. O sea, la estabilidad me la da Dios, no mis conocimientos, ni mi dinero, ni mis posesiones. David creyó que era con sus fuerzas, pero Dios le da a entender que las victorias y las batallas son de Dios. Creyó que Dios le debía favores, pero Dios no le debe favores al hombre. Es el hombre el que, por la acción de gracias surgida desde el corazón, le agradece a Dios por los favores recibidos. Versículo 10 Aparece el cuarto polarismo que se repetía al inicio. La razón para que Dios actúe es recordarle que un amigo suyo va a ir al Sheol, que un adorador suyo va a ir al Sheol, que un personaje del coro no va a estar para alabarlo constantemente si lo manda al Sheol. Aparece que una parte de Dios, de su ser, va a estar privada. Por tanto, el salmista utilizando esa expresión conmueve las entrañas de Dios. Escucha, Yahvé, y ten piedad de mí. Sé tú, Yahvé, mi auxilio. Versículo 11 y versículo 12 Has trocado mi lamento en una danza. Me has quitado el sayal y me has ceñido de alegría. Aparece, por tanto, nuevamente el polarismo del llanto y la alegría. Se deja el luto de la expiación y llega la resurrección. Dice San Agustín, este es el canto de la resurrección. Tú rompiste el saco y me revestiste de alegría. Terminamos. Versículo 13 Mi corazón por eso te salmodeará sin tregua. Yahvé, Dios mío, te alabaré por siempre. Es decir, después de haber experimentado el cheol, la muerte, el dolor, las consecuencias del pecado, David reconoce ahora de dónde lo ha sacado Dios. Lo más bello de un cristiano, de una persona que ha tenido un encuentro con Dios, es su éxodo. Cómo Dios lo ha sacado de Egipto, cómo Dios lo ha sacado del pecado. Y esa experiencia es la que él cuenta y narra. Uno, para darle la gloria a Dios. Y dos, para que el que lo esté escuchando entienda de que si Dios lo sacó a él de la muerte, de esas sombras de muerte, de esos caminos de oscuridad, a él también lo puede rescatar. Porque el Dios de nosotros es un Dios de amor, es un Dios de victoria, es un Dios poderoso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.